Álvaro Uribe Vélez también se ha manifestado, también ha hablado al respecto. Importantísimo, porque el expresidente Álvaro Uribe Vélez sale en defensa de la reforma a la salud y ataca vehementemente a la reforma a la salud propuesta por el gobierno de Gustavo Petro que quieren imponer a punta de pupitrazos. Las palabras de Álvaro Uribe Vélez han sido muy, pero muy contundentes. Dice lo siguiente, expertos de salud del continente preguntan por qué Colombia quiere acabar su sistema, el mejor de la región. Para mejorar la atención rural no hay que destruir el sistema. ¿Qué daño acabar por no pago con Sanitas o con otros semejantes profesionales, eficientes, no especuladoras? Bueno, escuchemos las palabras que usó un videito de dos minutos, muy interesante. Hago esta pausa para recordarle a todos ustedes que todas las noches desde las 8pm estoy en directo en mi canal de YouTube para hablar del panorama político en Colombia. Todos los escándalos del gobierno nefasto de Gustavo Petro los tratamos aquí en vivo y en directo. Así que suscríbanse y activen la campanita para que cada vez que esté en vivo les notifique. No siendo más que continúe este pedazaco de video. Expertos en salud de América Latina se preguntan por qué Colombia quiere acabar con el sistema que consideran el mejor del continente. El sistema de salud de Colombia va por encima de las ideologías. Tiene espacio para actores privados públicos y cooperativos. Es solidario. La mayor parte de las aportaciones es pagada por el Estado, por los empleadores. La atención es igualitaria, por lo alto. Recibe el mismo servicio la persona de mayores ingresos que la persona de menores ingresos. Los colombianos, satisfechos con el sistema, solamente dos millones han comprado póliza privada de salud que contribuye a la solidaridad porque se utiliza inicialmente su monto para cubrir los costos en que incurra la salud del asegurado. Ahora, pretenden acabar con las EPS aseguradoras. Para disimularlo, les ofrecen que sean concesionarias de los centros de salud del Estado donde todos nos tendríamos que afiliar o que sean gestoras, dependiendo de unos organismos politiqueros estatales que finalmente decidirán si aceptan o niegan el servicio pedido para los usuarios. Estas tareas que le quieren asignar a las EPS son tareas innecesarias, de sobra, solamente para darle un motivo de tranquilidad a los colombianos que defendemos el sistema actual visto de aseguramiento. Y el gobierno pretende acabar, por la vía de no pagarles, con EPS extraordinarias. Mencionemos el caso de Sanitas. Es una empresa internacional. No es una utilitarista, ni una negociante, ni una especuladora de la salud. Es una empresa seria, profesional. ¿Qué daño se le hace a la salud de Colombia y qué daño se le hace a la confianza en el país? Así es. Totalmente de acuerdo con el mensaje que nos envía Álvaro Uribe Vélez. Ya saben ustedes que yo puedo llegar a tener hasta una y mil diferencias con Álvaro Uribe Vélez, especialmente por el corazón grande. Ya saben ustedes que el lema del Centro Democrático ha sido mano dura y corazón grande, y muchas veces el corazón grande fue más grande que la mano dura. Pero en este caso creo yo que tiene muchísima, pero muchísima razón. Meramente por temas ideológicos y políticos. El gobierno de Gustavo Petro está buscando la forma de acabar con el sistema de salud. Lo dijo también Carolina Corcho y lo ha dicho Gustavo Petro en reiteradas ocasiones que su plan para acabar con la salud que tenemos los colombianos e imponer su reforma a la salud es no girando, no dándole plata a las EPS para que empiecen a colapsar una tras otra, demorarle los pagos, hacerse el pendejo, hacerse el bobo y el estúpido, mientras las EPS se quedan sin dinero, mientras las EPS están endeudadas, mientras las EPS están en saldo rojo, en saldo negativo. Y después hacer explícita una crisis. Tiene que haber una crisis explícita, clara, que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio. Tiene que haber una crisis explícita, crisis explícita. Que fue provocada directamente por el gobierno de Gustavo Petro y decir a los colombianos que el único salvavidas es que, bueno, acepten la reforma a la salud que viene bajada del cielo y que supuestamente va a salvar a todos los colombianos. Pero entregar el presupuesto de la salud a los alcaldes, a los gobernadores, no es algo que vaya a solucionar con el problema de la salud en Colombia. Que sí, tenemos problemas con el tema de la salud. Pero como le decía muy bien Álvaro Oribe Vélez, profesionales de toda la región, en Perú, en Chile, en Argentina, en Ecuador, hasta en Estados Unidos se preguntan cómo es posible que quieran acabar con el sistema de salud en Colombia que funciona tan bien y que es motivo de estudio para todos esos países. ¿Cómo es posible? O sea, ¿en qué momento Colombia empezó a echar de para atrás? ¿En qué momento Colombia empezó a pegarse un tiro en un pie? Y creyendo que esa era la solución. ¿Cómo es posible que vengan de otros países a operarse en Colombia que las mejores clínicas especializadas están aquí en Colombia? Y no, el cuento es que toca acabar con todo el sistema de salud en Colombia. Que no es que toca mejorarle aquí o allá detalles pequeños. No, quieren acabarlo de facto, de raíz. Solamente por temas ideológicos, por temas políticos y también por algo que no menciona Álvaro Oribe Vélez, pero es muy cierto y es por tema de ego. Gustavo Petro quiere ser el presidente de las reformas. Gustavo Petro quiere darse a conocer al mundo como el presidente que cambió todo un país. Un presidente que reformó absolutamente todo. El presidente de las reformas, el reformista. Y yo espero que cuando acabe la pesadilla de Gustavo Petro, para todos nosotros los colombianos, el apodo que tenga Gustavo Petro no sea el presidente de las reformas, sino el presidente impotente. El que quiso hacer mucho, pero no pudo hacer nada. Pero no porque no lo dejaron, sino porque sus vicios no lo dejaron. Importante esto. Esperemos que la reforma a la salud se caiga, se vuelva a caer en el Congreso. Que no siga pasando debate tras debate. Esperamos que todos los congresistas de diferentes partidos que se hacen llamar de oposición, se unan, se unan para entorpecer, para tumbar de una vez por todas. Esa nefasta reforma a la salud que de lejos es la peor reforma que tiene al día de hoy Colombia. Y me encantaría darle la cara a Gustavo Petro y a la Carolina Corcho al ver como Colombia masivamente, y eso también debería, deberíamos organizarnos para salir a marchar en favor de la reforma a la salud, en favor de la salud que tenemos al día de hoy en contra de la reforma a la salud de Gustavo Petro. O sea, necesitamos defender la salud. Esto no es simplemente de los congresistas. Que sí, que ellos tienen muchísimo trabajo que hacer allá y se deben parar duro. Deben buscar todas las formas y todas las artimañas para entorpecer, para que se caiga esa reforma a la salud. Pero nosotros debemos acompañarlos en las calles. Esperemos, no sé, Andrés Forero, Cabal, Paloma, Miguel Polo Polo, que se empiece, Miguel Uribe, se empiece a organizar una manifestación nacional en contra de la reforma a la salud que intenta imponer Gustavo Petro. Y en Bogotá es donde más debería tener auge, apoyo a dicha manifestación, y que termina allí en el Congreso. Y en lo largo y ancho del país, las manifestaciones deberían terminar en las sedes principales de todos los partidos de gobierno, especialmente el Pacto Histórico de la Colombia Humana en general. Allá deberían terminar esas manifestaciones, que se sientan todo el país. Para que vean que no va a ser fácil aprobar dicha reforma a la salud. Pero bueno, muchísimas gracias a los que están conectados. Mire, fíjense, llegamos a ser casi 900 personas y solo hay 727 likes. Les pido que por favor, si ustedes están viendo este directo, dejen su me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita. Continuamos, continuamos, señores, continuamos con lo que ha pasado el día de hoy. Y bueno, señores, antes de terminar con este pedazaco de video, quisiera recordarle a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon. Allí también podrán recibir muchos beneficios, como poder acceder a todas las lecturas que hemos estado realizando todas las noches y que al cabo de un tiempo desaparecen de mi canal de Twitch. serán posteriormente resubidas a mi canal de Patreon. Así que allí, aparte de eso, también podrán tener contacto directamente conmigo, entre otros muchos beneficios más. Así que bueno, señores, ahora sí, no siendo más, ¡se cuidan! ¡Suscríbete!